En lo que se refiere a mi esfuerzo de digitalización, estamos siempre trabajando con profesionales de la enseñanza y ayudamos a las personas a digitalizar sus conocimientos. Cuando nos pegó la pandemia, todo el mundo tuvo que empezar a trabajar desde casa, pero no se podía hacer la digitalización porque no contaban con el equipo necesario. Entonces, hemos desarrollado un nuevo proyecto en donde estamos creando nuevos formatos para ayudarnos con la digitalización y realizamos tres, teníamos tres talleres que íbamos a realizar con fechas y todo, pero tuvimos que cancelar algunos de los talleres porque tuvimos que quedarnos en casa. Entonces, estamos pasando de algo que estaba desarrollándose rápidamente donde teníamos muchos participantes en nuestros talleres, a una situación en donde no tenía caso seguir con nuestros planes originales porque nadie iba a poder hacer nada físicamente durante bastante tiempo. Entonces, hemos estado buscando cómo podríamos hacer otro tipo de desarrollo de nuestros recursos como manuales, guías, para que la gente supiera cómo pueden conseguir equipo que pueden usar para grabar su patrimonio de lenguas. Creo que todos los que participamos en el mundo de los idiomas trabajamos con enseñanza o aprendizaje en línea en algún momento u otro y ahora hemos tenido que progresar aún más en ese tema y hemos tenido que desarrollar clases en línea. Y de lo que he visto de mi red de maestros y de miembros del Consejo Indígena es que al principio nos golpeó muy duro porque casi todas nuestras estrategias estaban basadas en reunir a las personas para crear esa sensación de comunidad y enseñanza por ese medio. Había la posibilidad de enseñar ya sea en pequeños grupos en nuestras comunidades o en grandes grupos en las universidades, pero esto nos ha obligado a cambiar la escala de nuestro trabajo, ¿verdad? Extremamente efectivo en Facebook y en otros lugares, en la comunidad. Hemos sido muy activos con Facebook, por ejemplo. Estamos tratando de encontrar la mejor manera de escalar nuestros esfuerzos para poder ir incorporando grupos cada vez más grandes, incluso aunque sean grupos muy distintos a los que estamos acostumbrados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!